¡Esa fue Ferreira! ¡El primero de los 12 ¡Europa Guerra! ¡Así lo que está en el marco! ¡Así lo que está en mi marco! ¡Y la vida está en mi hired! ¡Solo lo azul! ¡Solo lo azul! ¡Lo azul! ¡Lo del rozo! ¡Y el��는 número 1! ¡Así lo que está en el marco!